¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Urayon Nuzlocke. Estamos en la Liga de Pokémon Episodio 2 de la Liga de Pokémon. En el anterior, vencimos a Angélica con su tipo Hada, vencimos a Sir Goldcorp con su... equipo variado. Y la verdad, no solo vencimos, es que les pegamos un repaso, la verdad, que fuimos bastante, bastante sobrados en esas dos rondas anteriores a esta que vamos a disputar ahora. Vamos a enfrentarnos a María, líder de tipo normal, actual campeona de Tandor. Y sinceramente, viéndose un poquito mi equipo, es que creo que vamos a ir bien, creo que vamos a ir bien, porque a ver, tenemos a Dark, tipo lucha. Dark, tipo lucha, hombre. Son cositas, son cositas, eh. Después tenemos a Casimio, que es Acero, resiste a atacar a ese tipo normal, Luigi también con el Roca resiste normal. O sea, Ángel con la sequía, la mega evolución, lanzallamas, revienta a cualquiera. Camarón metiendo la tempestad y el trueno, pues casi que tan bien. Y después sevillano. Pues sevillano si es doble tipo, pues también se vuela a cualquiera, por qué no decirlo. Tenemos un equipo, yo creo, bastante potente para enfrentar a María. Yo creo que vamos a ir bastante bien. Abrir con Dark. Abrir con Dark. Bueno, podríamos ir con Casemiro quizá, eh. Vamos a ir con Casemiro, ¿por qué? Porque es tipo normal. Entonces, lo fácil es pensar que me va a sacar un tipo normal puro y que Dark lo va a reventar. Eso no va a ocurrir. Tendrá alguno, tendrá alguno al que pueda reventar con Dark fácilmente. No va a ser el primero. Y Casemiro me parece buena opción. Tenemos la protección, ver qué me hace el Pokémon que salga. Tenemos tipo acero, que resiste al normal. Creo que Casemiro es la mejor opción para empezar, eh. Sobre todo porque tiene la protección. Metemos la protección, turno 1. Sí, sí, vemos que me saca algún Pokémon así raro. Protección, turno 1. Vemos qué me hace. A partir de ahí vamos decidiendo. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que sería lo mejor. Vamos. Vamos al combate, chicos. De hacer la ronda, eh. ¿Todo listo para la próxima ronda? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Pero el profesor Bambo con Keling ahí viéndonos en la grada. También está Cameron por ahí. Estamos con la tercera ronda, los cuartos de final. De los 32 entradores que ingresaron a la arena hoy, quedan solo 8 en pie. Están entrando más fuertes de Tando, los mejores en nuestra región. Puedo ver que el público los ama. Esto se pone cada vez más intenso. Qué sorpresas habrá en esta ronda. No puede ser. ¿Será posible? ¿Eres tú, Spectro? Sí, estaba hace un momento contigo ahí en la sala previa. Hace un momento. Antes del segundo combate. Estaba ahí contigo en la sala previa, eh. Sí, hola. Claro que te recuerdo. Hace una tercera que desafiaste mi gimnasio. ¿Sabes que fui suave contigo aquella vez? No es así. Pero en esta arena no me guardaré nada. No voy en el combate del campeonato la última vez tomándomelo a la ligera, ¿sabes? Las reglas del combate serán las siguientes. Solo se pueden usar los objetos que los Pokémon ya lleven consigo. El combate continúa hasta que uno de los contrincantes no tenga más Pokémon con los que luchar. Llevamos entrenadores, están listos. Entonces, que inicie. El combate, chicos. Se vino. Vamos a apretar los amarilla. Actual campeona de Tandor. En esta tercera ronda de la liga. Vale. Es Outer. Y hoy se ha quedado aquí a Dark. Bueno, realmente le metí a Neutro. Pero me podría haber hecho algún ataque tipo volador. Y este Pokémon es rápido, eh. Y este Pokémon es rápido. ¿Qué te hago? Es que creo que no va a tener nada para hacer. Me voy a meter un cambio a marcha. Es más rápido, es más rápido que esto. Cabezazo Zen es poco eficaz, eh. Es poco eficaz. Me quita poco. Me sale rentable el cambio a marcha que he metido, eh. Me sale bastante rentable. Vale. Normal volador. No me resistes el acero, ¿no? No, no me resistes el acero. Cabeza hierro. No creo que lo mate de uno, aunque me haya subido el ataque. Pero puedo hacerlo retroceder. Bien, Casemiro. Joder. Ya hizo retroceder en el primer combate, eh. Ya hizo retroceder en el primer combate, eh. Ojo, Casemiro, eh. Ojo, Casemiro, que está teniendo su liga, eh. Y está siendo la liga de Casemiro, eh. La liga de Casemiro. Eso tenga el carrero. Vale, 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 vale. Es una buena forma de comenzar, eh. Es una buena forma de comenzar. Vale. Recibimos un poquito de daño, pero ya tenemos a Casemiro. Con el ataque subido y con la velocidad, bueno. Ahora mismo no va a sacar ningún poco más rápido que yo. Pero si tiene un Tanscour, ¿qué Tanscour? Eh, hombre. No es más rápido, pero sí que tiene la emboscada. A ver. Emboscada. Tiene prioridad la emboscada. A ver, lo que me quita... Me quita, me quita. ¿Y cabeza hierro con el ataque subido o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Por poco con la guanda. Me sigo subiendo la velocidad, pero si me hacen emboscada... Da igual lo cuánto que suba, eh. Joder, emboscada, tío. No tienes otra edad que para hacerme. Bueno, Casemiro queda tocado a mitad de vida. Pero ha quitado dos en medio, eh. Y son seis. Dos de seis no es un mal balance. Para nada. ¿Qué más me tienes, María? Uh, Feliger. Feliger que sale dormido al combate. Eh, nuestro querido amigo Feliger que sale dormido al combate. Quiero que lo mejor aquí es Dark. Por mucho que Casemiro tenga el ataque subido y tal. No, no, no. Además tiene el ronquido. No, no, no. Dark. Dark, puño de drenaje. Quiero que lo aguantará. Pero no, aguantados. Y yo el 70. De hecho, no sé si incluso hacer otro ataque y después el puño de drenaje. Hacer un triturar y después el puño de drenaje. Quiero que no lo aguantará de una. Pero venga, vamos a tirarle el puño de drenaje. A ver si cuela el agua a un crítico o algo. Pero yo creo que así de normal de una no cae. No, de una no cae. De una no cae. Pierdo vida con la vidasfera y me va a hacer ronquido. Vamos a ver ese ronquido. Ah, no, sonámbulo. ¿Sonámbulo o qué? Garra brutal. A ver cuándo me quita esto. Dark, 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 dark. No. Pero bueno. Ah, que tiene la vidasfera. Ahora entiendo que me haya quitado tanto. Joder, lo quita del combate y saca a Dunserab. Esto es una mierda, tío. Esto de los cambios, eh. Esto de los cambios es una mierda, eh. Joder. Vale, me recupero, pero pierdo con la vidasfera. Cuidado. ¿Qué tiene? Tiene restos. Luigi. Luigi le mete por cuatro al Dunserab, pero Dark se queda tocado. Puf, no me gusta, eh. No me gusta, eh. No me gusta. Y el Feligeres está casi muerto, pero no está muerto. Y está dormido. Tajo aéreo aguanta bien, ¿no, Luigi? Luigi, Luigi. Aguanta de sobra. Y aguanto otro si me lo metes, eh. Y aguanto otro. Pero tú lo que no aguantas es un alud. Tú no aguantas un alud. Ni de coña. No aguantas un alud ni de coña. Es más rápido. Es más rápido. Tajo aéreo. Vale, aguantamos bien. Dentro de lo que cabe. ¡No! No me agarre tu CD. Eh... No me agarre tu CD, joder. Tajo aéreo. Falla. Hombre, ha fallado el tajo aéreo. Tiene 95 de precisión, eh. He tenido un poco de suerte. Pero salud, salud. Vale. Dunserab es un problema menos. Dunserab por... Perdón. No me agarre tu CD. No me agarre tu CD. Cuatro tajo aéreos. Ha golpeado tres. Me ha hecho retroceder en dos. Tres retrocesos de tajo aéreo. Gracias. Gracias. No sé qué le pasa a Luigi con los retrocesos y las cosas. No sé qué le pasa a Luigi. No sé qué le pasa a Luigi. Madre mía. Vale, tiene a Parabum. Esto es normal psíquico. Aquí lo suyo sería Dark si no estuviese 70 PS. Porque el Feliger le ha metido una garra brutal que casi lo mata con la vida esfera. ¿Qué hacemos? Parabum. Normal psíquico. Decía yo. No, vamos bien para este combate. No, pues igual no vamos a ver. Pues igual no vamos a ver, eh. Igual no vamos a ver. A ver, eh... Le puedo meter un trueno. Un trueno es bastante potente. Este Pokémon es especial. ¿Cómo vamos a defensas? 133. 116. Mejor defensa especial camarón que José Ángel, por ejemplo. Y ya si nos vamos a sevillano... 193. Pero es débil. Pero es débil. 143 de velocidad. 191. 210. Camarón es rapidísimo. Le puedo meter un trueno aquí. Como que no quiere la cosa, eh. Camarón es más rápido. Y aquí le metemos un trueno. Y todos contentos, eh. Metemos la tempestad. Que le puede caer un rayo. Le puede caer un rayo. Vale, le quedan 3 Pokémon. El Feliger está casi muerto. Pero le quedan otros 2. Uno de ellos es este Parabum. Trueno. Trueno, somos más rápidos. Es más rápido el Parabum. Estrueno. ¿Qué es Estrueno? ¿Qué? Mátalo, 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 mátalo. Sí, es que no pese. No me lo creo. ¿Pero qué dices? Le cae un rayo, le cae un rayo. Uuuh, le cae un rayo, chicos, chicos, chicos. Lo que me ha quitado con el Estrueno. ¿Qué es esa mierda? ¿Pero qué es esa mierda? Pero, 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 pero. ¿Qué es eso? A ver, que el Pokémon este seguro que tiene una habilidad que hace que los ataques de sonido sean más potentes. Pero una cosa es que sea más potente y otra con Pokémon de 133 de defensa especial, que así lo mates de un golpe. Con un ataque que no es ni siquiera súper eficaz. Hostias. Hostias el Parabum. Hostias el Parabum. Feliger. Cambia. Cambia, cambia. Cambia, cambia. Podría salir con Casemiro. Nada, nada. Quedan dos Pokémon. Queda un Pokémon a tope de vida y el Feliger. Con José Ángel somos más rápidos. Voy a meter la Mega Evolución. Y el Feliger este no lo ventilamos. El Feliger este está casi muerto y está dormido. Somos más rápidos. Mega Evolución, por favor. Mega Evolución y Lanza Llamas. Mega Evolución, Lanza Llamas. Podría haber hecho incluso la Combustión, porque con lo que le queda de vida lo iba a matar. Pero bueno, Lanza Llamas no es más rápido, Feliger. No es más rápido. Es un gato de mierda dormido. No es más rápido. Eso sería muy fuerte para Lanza Llamas, si fuera. Uf. Vale, queda uno, eh. Queda uno, no sé qué es, eh. No sé qué es, queda uno. Queda uno, queda uno. ¿Qué eres? Kirikor. Esto es Ada. Esto es Ada. Esto es normal Ada. Sigo. Chicos, sigo. Esto es normal Ada, eh. Lanza Llamas. Kirikornita. ¿Cómo que Kirikornita? Mega Evolución, eh. Vale, 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 vale. Se viene Mega Kirikón. Hostias. Mola, eh. Mola, pero... No me aguantes. No me aguantes, eh. Lanza Llamas. Lanza Llamas. Lo matas, lo matas, lo matas, lo matas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder! ¡Uf! ¡Oh! Chicos. Chicos. Respiremos. Que lo hemos matado. Respiremos que lo hemos matado, chicos. Espetro vencido a Lider María. Madre mía, qué combate. Solo mírate. Eres totalmente increíble. Pues qué combate te he matado, eh, María. El Parabum ese. Madre mía, el Parabum, chicos. El Parabum. Después el Dunseraf. Tres retrocesos de tajo aéreo. Y no es que tenga el colmillo agudo. Porque en mi caso, si me no tiene el colmillo agudo. Es normal que haga retroceder más de lo normal. Pero ese tenía restos. No tenía colmillo agudo. Y seguro que la habilidad no era para aumentar probabilidad de crítico. Eh, de retrocesos. En fin. ¡Guau! Ese sí que fue un combate. Supongo que este no era mi año. Pero ahora debes ganar por mí, ¿ok? Vaya encuentro. Una intensa demostración de entrenadores y Pokémon. Vale, siguiente encuentro. Ronda 4 contra Sheldon. Espectro versus Sheldon. Que era el otro que estaba aquí a esperar. Sheldon, chicos. Después de este combate tan complicado. Vamos contra el tipo a cero. Eh, vale. José Ángel ha subido a 71. Me da igual. Tengo todos a 69. Que este Pokémon haya subido un nivel por encima de los que tienen los otros. Da absolutamente igual. Bien. Bien. Tipo a cero. Hombre, Dark es tipo lucha. Dark es tipo lucha. Y... José Ángel es tipo fuego. El resto, poquita cosa, ¿eh? Porque a cero resiste dragón. No eléctrico. El trono sí podría venderle. Luigi es débil. Casemiro es que no tengo nada para hacerle. Y sevillano es evil también porque a cero resiste nuclear. Las opciones pasan por eso. Por Dark, que es lucha. Y José Ángel. Las opciones pasan por aquí. A cero agua. ¿Va a tener algo a cero agua? Pues el Daikatuna quizá. Quizá el Daikatuna, ¿eh? No me extrañaría nada que tuviese la Daikatuna. A ver. Aquí lo más inteligente sería pensar que el primero... Va a ser fuerte contra algo... Que sea fuerte contra el Acero. Es decir. Que va a ser Hada. Va a ser Hada para combatir dos luchas. O va a ser agua para combatir un tierra. O para combatir un fuego. Vamos a ir con Dark. Y con suerte... Con suerte podemos... Empezar a subirnos al ataque si el primer Pokémon nos es favorable. Vamos a ver, ¿eh? ¿Qué Pokémon tenía este señor? Creo que también tenía por ahí Roca Psíquico, ¿no? El Comit. Tendrá la evolución del Comit, que era Roca Psíquico. Va a tener Atractón casi seguro. ¿Qué más tenía este? Tenía el Pokémon este que era un Omni. Vamos a ir viendo. Aquí estamos. Cuarta ronda. Las semifinales. Solo quedan cuatro entrenadores en la arena. Son de los mejores y más brillantes de Tandor. Me encantaría saber cuál es la otra semifinal. Tengo estado seguro. Pero... ¿Quién es el cuarto semifinalista? Nos quedaremos con la duda. Y ahora sus habilidades de combate determinarán cuáles ascenderán a la arena de campeones tras este encuentro. Puedo sentir la tensión en el aire. Hagamos de este un combate memorable. ¡Oh, eres tú! Escucha, sé que fui un idiota cuando fuiste a Pueblo Viñador. Pero bueno... Lo que hiciste salvo a mi familia y a todo mi pueblo. Cuando los rangers terminen de limpiar el área, podré regresar a mi hogar. Así que supongo que... Lo que quiero decir es que... Teo. Todo de nosotros. Pero no te lo haré fácil solo por eso. He estado entrenando sin pausa desde que me venciste. Mi equipo aplastará a todo aquel que se nos interponga. Incluso el aire de Tandor. Los reglas del combate serán las siguientes. Solo se pueden usar los objetos que los Pokémon ya lleven consigo. El combate continúa hasta que uno de los contrincantes no tenga más Pokémon con los que luchar. Llevamos entrenadores tan listos, entonces... ¡Inicie el combate! ¡Chicos! Cuarta ronda de la liga Pokémon de Tandor. Última eliminatoria. Selva. Tipo A0. Garareu. Vale. 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 No me disgusta, eh. No me disgusta. Pues yo relajo, por supuesto. Vamos rápidos. No creo que caiga cada una por mucha vida esfera que yo tenga. No cada una le quitamos más de la mitad de la vida. Vamos a ver qué me hace. De hecho, habría preferido quitarlo un poquito menos de vida para recuperarme más después. Cabeza hierro. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hostia, es el Garareu. Hostia, es el Garareu. Vale. Cambia. Tractón. Acero dragón. No sé si ha sido buena jugada esta, eh. No sé si ha sido buena jugada esta, eh. No sé si ha sido buena jugada esta, eh. Cae de una. ¡Cae de una el Tractón! ¡Pero bueno! Pero bueno. Dark. 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 Eres la hostia. Dark. Eres la hostia. Eres la hostia. Autoestima. Se sube el ataque. Y encima lo tenemos a tope de vida. Pierdo un poco ahora con la vida, esfera. Pero es a tope de vida. Chicos, esto puede ser un escándalo, eh. Puede ser un escándalo. Garareu, vuelve al Black Combate. Vuelves a morir. A morir. Vale. Siete puños de renajeo. Cuidado a los pepes, eh. Cuidado a los pepes, pero el Garareu cae. ¡Chicos, chicos! Chicos, chicos, chicos. Autoestima. Sube el ataque. Dos subidas en ataque. Dos subidas en ataque. ¿Qué me tienes? Neopunk. Esto es eléctrico psíquico. Sigo. Vale. El único problema es que va a ser más rápido que yo. Pero por lo demás, triturar. Volteo a cambio. A ver, a ver, a ver. Volteo a cambio. Vale, y saca para seopar. Este también es índrico, ¿no? Pero es índrico también. Sí, y tengo dos subidas en ataque. Te vas al carrer, eh. Te vas al carrer. Vale, 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 vale. Problema. No he recuperado salud porque no he hecho puño de renaje. Tres subidas en ataque. Tres subidas en ataque. Ostras, para este combate igual sí tendría que haber cambiado a la mega piedra. Igual sí, eh. Dark sube al 70. Estamos a 108, eh. ¿Le aguanto un golpe? Creo que no. Creo que no le aguanto un golpe. Bueno, Dark, te has cargado a tres. Creo que has cumplido de sobra. Este que me vas a sacar ahora es eléctrico psíquico. Vale, si quieres hacer la gracia del volteo cambio, no vas a hacerla. Si quieres hacer la gracia del volteo cambio, no te voy a dejar que la haga. Neopunk. Vale, nos hemos quitado ya tres, eh. Cuidado, eh, que estamos aquí rápido y tal, pero que me he cargado ya tres, eh. Y aquí viene el cuarto, eh. Y aquí viene el cuarto si no cambia. Si no cambia, no creo que sea más rápido yo. Pero aquí viene el cuarto, eh. Aquí viene el cuarto. Vamos a verlo, eh. Tequila. Vale, sorbitidad muy fuerte. Y como el tío. A ver que me quita esto. Hostias, es que como mete el Pokémon este de mierda, eh. Este es el coleguita, madre mía, lo que mete, eh. Neopunk y Praseopunk estos. Mucho metéis, eh. Mucho metéis, mucho metéis, eh. Vale, cae de un terremoto. Astronite. Vale, esto es. Esto es la evolución, la última evolución de Comite. Esto es roca psíquico. Esto es roca psíquico. Creo que Casemiro aquí sería lo mejor, eh. Esto es roca psíquico. Casemiro creo que sería lo mejor aquí. Y a ver qué me hace, eh. Astronite, eres la evolución de Comite. Sí. Sí, y eres roca psíquico. Voy con cabeza de hierro. Soy más rápido, soy más rápido. Es súper eficaz. Yo creo que aguanta, eh. Aguanta. A ver qué me hace, qué me hace. Retrocede, Casemiro. Casemiro, Casemiro, Casemiro. Chicos, se han metido tres retrocesos. Tres retrocesos. Bueno, lo mismo que metió el Dunseraf seguidos. Con una diferencia. Este hombre tiene el colmillo agudo. Ha metido los retrocesos cuando había que meterlos. Qué maravilla. Qué maravilla de liga está haciendo Casemiro. Qué maravilla de liga está haciendo Casemiro. Sube, sube la velocidad. Y sube, y sube, y sube. Y que suba, y que suba. ¿Qué me tienes? S51A. Vale. Esto es el... El OVNI. Esto es el OVNI. Esto es el OVNI. Y esto es acero psíquico. Acero. Sí, es el último. No sé si tiene mega evolución, chicos. Pero yo tengo lanzallamas. ¿Qué evolución es esto? La OVNI de S51A. Enemigo está reaccionando. ¿Qué evolución es esto? Eh, eh, vale. Mega S51A, ¿cómo se lo lanzallamos igual? ¿Eres acero? Sí, sí, que suene ahí el super eficaz, eh. Que suene, que suene, que suene. Chicos, vamos. ¡Vámonos! Tiro los altavoces, da igual, da igual todo, tío. Nos vamos a la final, eh. Nos vamos a la final sin perder a nadie. Combate... No demasiado complicado. Oye, hay que decirlo. No demasiado complicado. Más difícil ha sido el de María. Vencemos al líder, Sheldon, chicos. Con su mega evolución, con todo. No le ha gustado mucho, claro. Supongo que tú ganas. Qué vergüenza. Pero qué me importa. Si hay alguien que permito que me derrote, eres tú. Y la victoria es para Spectro. Felicitaciones, has alcanzado la ronda final. El combate final se llevará a cabo en la arena de campeones. El ganador será coronado campeón de Tandor. Vale, chicos. A continuación, la ronda final. Por favor, prepárense para el próximo encuentro y hable con el asistente cuando tenga todo listo. Vale, chicos. No me dice contra quién, pero es contra Teo y aquí hay que hacer cosas. Aquí hay que hacer cosas, vale. Tengo que subir de nivel. Está al 80. Está al 80. Tendría que haber guardado la partida por si acaso. A ver si la estoy liando. Pero según he visto, está al 80. Según he visto, está al 80. Entonces. No sé si comprobarlo ahora porque no me fío de mí mismo. Voy a echar una comprobación porque... A ver. Diréis. ¿En serio está al 80? Sí. Hoy no nos vamos a enfrentar, eh. Si os queréis ir del vídeo, os podéis ir del vídeo. Hoy no me voy a enfrentar. Pero, eh... Me tengo que enfrentar al señor Teo. 80, 80. 80, 80. Todos al 80. No tiene... Los tiene todos al 80. No es que tenga uno, no, no. Los tiene todos. Los tiene todos al 80. Eh... Los tiene todos al 80, chicos. Yo voy a tener a mis Pokémon al... 79 como niño. ¿A qué viene esta subida de 10 niveles de Teo? No lo sé. Si no tienes caramelos raros, ¿cómo te pasas esto? Si no tienes caramelos raros, ¿cómo te pasas esto? ¿Cómo te pasas esto, no? Porque tú a lo mejor te preparas... A los Pokémon. No, al... 68, 69, 70. Para enfrentar a... Las eliminatorias. Y de repente te encuentras que Teo tiene 10 niveles más. A ver, no. A ver cómo te preparas tú esto. Voy a dejar a mis Pokémon. Yo creo que al... 78, 79. No voy a subir... No sé si subir alguno al 80. Hombre, tened en cuenta que... Mis Pokémon no tienen AVs. Bueno, o medio equipo no tiene AVs. Apenas. Pero bueno, yo creo que al 79 está bien. Un nivel menos. Un nivel menos está bien. Y dar José Ángel quizás se puede quedar al 78. O quizás lo suba al 79 ya que estamos. Camarón, quiero aprender en Fado. En Fado está muy bien, pero tú eres bastante más físico que especial. A través. Bastante más especial que físico, perdón. Vale, vamos a hacer esta subida rapidito. Vamos a ver si algún Pokémon quiere aprender algo. Tormenta. ¿Qué es Tormenta? Invocar una Tormenta de 5 turnos que hay de todos, excepto a los tipos Tierra y Eléctrico. Mira. Pues ya sabemos cómo funciona la Tormenta. Está muy bien como ataque, pero... Si este Pokémon ya invocará una Tormenta como amedita al entrar al combate. No creo que vaya a tener a Pokémon más de 5 turnos en combate. Seguido. Cometadraco. Uuuu. Ostias, Cometadraco es para meter un golpe durísimo. Cometadraco es para meter un golpe durísimo. 130. Lo que pasa es que he bajado de ataque especial, ¿eh? Es para sacarlo al combate. ¡Pum! Cometadraco. Y chao, chao, chao. Me voy. Me voy. Adiós muy buenas. Es un poco eso, ¿no? Nah. Voy a dejar el Pulso Dragón. Voy a dejar el Pulso Dragón. No queremos liarla ahora ya a estas alturas. No queremos liarla. Oye, Luigi, ¿te da por aprender Puño Hielo? Pregunto. Es que creo que Puño Hielo es mejor que Alu. Luigi, no te va a dar por aprender Puño Hielo, ¿no? No te va a dar, ¿no? Luigi. 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 Pues no le dio, no le dio. Vale, vamos a subir a Casamino también al nivel 79, chicos. Y con eso vamos a dejar el episodio de hoy, ¿vale? Hemos visto cuartos finales, semifinales. Y nos queda la final. Nos queda la final. Nos queda el final del juego. No sé si será el último episodio de la serie o jugaremos algo del postgame porque no sé qué hay exactamente en el postgame. Pero bueno, últimas subidas. José Ángel le voy a poner... Sí, vamos a poner 79 también. Creo que 79 es buen nivel. Y decidme vosotros cómo se hace esto sin caramelos raros. Si alguno tiene alguna idea, que la deje en comentarios. ¿Cómo se hace esto sin caramelos raros? ¿Cómo te enfrentas a un tío que tiene 10 niveles más que todo lo que te has encontrado antes sin caramelos raros? Si alguien tiene la respuesta, viene abajo en los comentarios para que todos la sepamos. Chicos, dejamos el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Y mañana, sí, mañana, final de la liga Pokémon de todo. ¡Chao! ¡Gracias!